No me des por supuesta, por favor, gracias, buenas tardes. No sé si te has dado cuenta de que eres mi amor, es decir, no mi amor por ser el único al que amo, sino mi amor en el sentido en que nadie te ama como yo a mi amor. Y no porque de amor estés falto, pues con mi amor se copan todas las cuotas, se llenan todos los bares y aún queda un resto para el fin de semana.